Acércate Quédate otro ratito junto a mi bebé Ven, ven Recuerda que Estoy toda la noche pa' tratarte bien, bebé Ciervámonos No pidas la cuenta Que algo loco te quiero proponer No digas que no Escucha primero, yo sé que lo vamos a hacer Olé, olé Bailando hasta que den las tres Que den las tres Olé, olé Bailando hasta que den las tres Bailando hasta que den las tres Que den las tres Bailando hasta que den las tres Matías Matías Que no pasó nada de lo que dijeron ayer Que no pasó nada de lo que dijeron ayer Que den las tres Que den las tres Bailando hasta que den las tres Y que den las tres Y para todo el mundo Europa, Europa, Asia, África, Cuba y Puerto Rico En Argentina En Argentina Brasil Colombia Miami Miami Rusia Rusia Uruguay Venezuela Y México Olé, olé Olé, olé Bailando hasta que den las tres Que den las tres Olé, olé Bailando hasta que den las tres Y 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 que den las tres Gracias por ver el video